Pobre vieja chiquita Pobre vieja chiquita Con la mala noche, con la mala noche Radio muerta el sol Sin pesar se agita Pobre vieja chiquita 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi sobrino Fernando tiene un amigo Por el cual esta vieja tiene chantera Y al saber que venía yo estar contigo Me roja muchas veces que me dijeran ¡Suscríbete! 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 Y gritarás, qué delicadita, la emoción fue grande, desmayada está, desmayada está. Gracias por ver el video.